Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo en Casa. Yo soy Jeremis. Recuerden que este espacio está dirigido a estudiantes de cuarto de secundaria. Hoy desarrollaremos las competencias. Se comunica oralmente en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, del área de comunicación. Y lo haremos viendo un video que a mí me ha inspirado mucho. El video es de una charla TED-TUKUI dada por Bania Macías. ¿Conocen a Bania Macías? Ella es una bailarina que tiene una experiencia de vida increíble. Además, algo que me gusta mucho de su historia es cómo pudo cambiar su vida y las vidas de muchas otras personas tomando un problema y convirtiéndolo en una oportunidad. Me hace pensar en todas esas veces que me quejo de las cosas que no son tan importantes. Desde ahora, voy a buscar la manera de convertir los problemas en oportunidades. Antes de ver el video, les dejo un par de datos. Bania se formó como bailarina clásica y dejó una carrera prometedora en Europa para quedarse acá en el Perú, enfrentando el problema. Además, es la fundadora de Ángeles de Arena y otras iniciativas a favor de poblaciones con bajos recursos económicos o en situación vulnerable. Muy bien, con estos datos en mente, es hora de practicar nuestra escucha activa. Por eso, ten a la mano el lápiz y papel y apunta las preguntas que podrás responder conforme veas el video. Muy bien, estemos muy atentos para responder a las preguntas. Vamos con el video. Yo he venido hoy a contarles un poco como una simple idea, solo una idea, cambió mi vida radicalmente hace ocho años y la de miles de jóvenes en el Perú. Bueno, yo soy bailarina, me entrené toda mi vida, soy bailarina desde los tres años. Considero que la danza es la herramienta más valiosa que he tenido. Es una herramienta que me dio estructura, me dio disciplina, me dio control, me dio autoconocimiento. Me dio una serie de herramientas que yo considero que me hicieron salir adelante en la vida. Bueno, les voy a contar un poco mi historia, ¿no? Yo hace ocho años estaba bailando feliz en Londres, me iba bastante bien en la carrera y no tenía ningún absoluto plan de venir al Perú en ese momento. Pero regresé por dos meses de vacaciones, justo las vacaciones en Europa, en julio, y vi lo que puede ser un problema, ¿no? Me encontré con estos chicos haciendo acrobacias, hacían mortales, saltaban tirabuzones, en flis, en medio de la calle, yendo al balé, en realidad, yendo al centro de Lima. Y lo primero que me pregunté fue cómo lo han aprendido, ¿no? O sea, ¿de dónde salió? Antes de irme a Londres, a Europa, un poco siempre veía chicos mendigando en las calles, y de pronto veo a chicos que están haciendo acrobacias y acrobacias a ese nivel. Y creo que vi una oportunidad en ese problema, ¿no? Porque sí, podemos sumarlo como un problema, es la evidencia de las diferencias sociales en nuestro país, es la evidencia de que hay chicos que deberían estar en un colegio en ese momento, y están en una calle pidiendo dinero. Pero yo creo que era una oportunidad. ¿Y por qué? Porque paré, y les pregunté, ¿qué pasó? ¿Cómo, de pronto, cómo han aprendido, no? Me da curiosidad, porque yo fui acrobata, yo antes de ser bailarina fui acrobata, pero lo fui pues en un club privado, con una persona que me agarraba por atrás, y con una colchoneta. Entonces, realmente era esa pregunta de, ¿cómo lo han aprendido? Y cuando me dijeron que venían de, muchos de Pachacútec, en Ventanilla, en una zona de las afueras de Lima, dije, han aprendido en la arena, con nadie que te agarre para atrás. Yo creo que se imaginen por un minuto, tirarse para atrás sin que nadie que te agarre sobre arena. Tienes que tener coraje, tienes que tener potencia, tienes que tener garra. Y yo consideré que esos chicos lo tenían. Y surge la idea, que es, ¿qué pasaría si ese potencial le damos estructura y disciplina? Esa estructura y disciplina que yo conocí a través de la danza. ¿Qué pasaría? ¿Podemos crear desarrollo? ¿Podemos empoderarlos? ¿Pueden ser líderes estos chicos? ¿Realmente pueden cambiar esa comunidad? ¿Podrían convertirse en modelos de éxito? ¿Puede pasar todo eso? No lo sé, tenía dos meses, tenía un contrato con el Ballet de Irlanda, me tenía que ir. Y dije, vamos a hacer un piloto, nos vamos a dar el chance de hacer esto un mes, y vamos a hacer un piloto en donde a estos chicos les voy a enseñar a bailar. ¿No? Qué fácil, suena facilísimo. Pero no es tan fácil, ¿no? Surgieron algunos problemas. Y esos problemas van generando más oportunidades. Y es un poco también mi mensaje hoy. Es increíble como cuando tienes una idea clara y un sueño claro, los problemas se generan, se cambian en oportunidades. Y bueno, mi primer problema fue el espacio para entrenar, que fue el mejor solucionado, porque, bueno, les vendí la idea a mis padres, ¿no? A mi familia, que tenía un espacio atrás, tenía un espacio libre. Entonces les dije, bueno, van a ser un mes, simplemente voy a traer a unos chicos acá. Un ratito nada más, ¿no? Si supieran pasados ocho años. Entonces, nada, les tomé la cancha de squash que había ahí y la implementamos, ¿no? Digamos que lo resolví y tenía mi espacio. Ahora, el transporte, porque estos chicos venían de ventanilla. Este espacio que yo tenía eran chorrillos. ¿Cómo los voy a transportar? ¿Cómo me acerco a ellos? Yo soy de la clásica y contemporánea, ¿no? Entonces, imagínense, puedes acercarte a un chico que está haciendo croazas en un semáforo en grau y decirle, escúchame, yo te voy a enseñar ballet. Eso no es una opción. Entonces, dije, bueno, en Londres había tomado mis clases de hip hop, de break dance. Me había acercado mucho a lo que era la danza urbana. Y realmente fue un género que me cambió, me cambió muchísimo. Me hizo entender cómo la cultura de las calles se había traducido en una cultura de paz, de respeto, de una serie de valores increíbles en jóvenes del Bronx, de Brooklyn, ¿no? Era increíble lo que había pasado. Y dije, ¿qué pasaría si me acerco con ellos con algo cool, algo que es, ¿no? Está un poco de moda. Entonces, vamos con la danza urbana. Pero, a ver, en Lima, ¿dónde hay danza urbana? Entonces, grave problema, no había ni una escuela de danza urbana en ese momento. Y yo, ¿y ahora qué hago? Bueno, una oportunidad. Dije, ok, servirán de algo los contactos en el extranjero y me voy a ir a Nueva York una semana a buscar, pues, a un coreógrafo. Pero tiene que ser un coreógrafo famoso, ¿no? Entonces, yo me quería ir a buscar al coreógrafo de Britney Spears o al de Cristina Aguilera, ¿no? Y que venga acá fácilmente, a Lima, a dictarles clases a estos chicos, ¿no? Entonces, yo me fui, viajé, ¿no? Con este sueño en la cabeza. Y llego a donde el coreógrafo internacional y le digo, hola, ¿qué tal? Tomé su clase, ¿no? Hola, sí, yo soy de Perú. Quiero que tú vengas a Perú conmigo un mes y que les dictes unas clases a unos chicos que hacen a Perú en la calle. Y me dicen, ¿y tú quién eres? O sea, ¿tienes algún file, un reel? ¿Tienes algo de información para creer de dónde has salido tú? Y le dije, no, no. Simplemente tienes acá mi cara, mi corazón y las ganas de querer hacer algo. Tienes que creer. Bueno, ya, pues, te haré la tarifa. Mil dólares la hora. Y yo, bueno, sí, ok. Mira, en verdad creo que podemos negociar, tal. Al final logré que el señor me cobre seis mil dólares por tres semanas. Ok. Y yo le dije, cerrado el trato. En ese momento no tenía absolutamente cómo pagar a este señor. Ni tampoco cómo traerlo al Lima. Entonces, simplemente decidí, bueno, tengo esta idea, voy adelante con esto, tiene que suceder. Y viene el gran problema de cómo consigo fondos. Entonces dije, bueno, ya conseguí al coreógrafo famoso. En Lima las cosas han cambiado muchísimo, porque ahora sí tenemos gente de todo el mundo, ¿no? Vienen hasta, no sé, vienen artistas internacionales todo el tiempo. Pero antes no venía nadie, acuérdense, no venía ni el gato acá. Entonces era simplemente, va a venir el coreógrafo de Britney. Ni, olvídense, pues, salí primera plana del comercio. O sea, no salí en luces, no. Salí en el comercio, en el principal diario de acá. Entonces era como, vamos a usar la prensa para poder hacernos conocidos y tener una exposición ante la empresa privada. Y que la empresa privada se interese por esto. Y que tengamos esa plataforma de exposición. Entonces era un poco esa estrategia. Y también, ¿cómo hago para pagarle todo ese monto? Entonces, ok, un problema más. En nuestro país hay demasiadas diferencias. El gap social es muy grande. Hay gente que puede pagar. Que puede pagar colegios privados. Que puede pagar una buena educación. Entonces esas personas, pues, que nunca han podido bailar con el coreógrafo de Britney Spears, pagarán. Entonces me fui por todos los colegios de Lima para hacer unos flyers magníficos, alucinantes, ¿no? Viene el coreógrafo de Britney Spears, todas las chibolas, ¡ah! ¡ah! Entonces se inscribían. Entonces ahí se iban generando fondos. Pero también te encuentras con problemas como este. Los niveles de nutrición muy altos, ¿no? Uno, claro, vive la vida mirando el periódico, viendo la problemática de un país, viendo las cosas que suceden. Pero cuando las miras y las sientes y las vives, entonces las cosas cambian. Y dices, no puede ser que en una capital, que al lado mío hayan personas que no tienen que comer, hayan niños que son considerados, digamos, tontos, porque simplemente no han tenido una alimentación. Entonces era un problema que había que resolver también. Pero cuando ya tengo absolutamente todo, al coreógrafo, a las niñas inscritas para tomar clases con el coreógrafo, el espacio, conseguí un trabajo. Voy a uno de los chicos y les digo, ok, van a venir un vez, van a tener una capacitación con Leslie Feliciano, el coreógrafo este, cinco horas al día, se van a poner increíbles y me dijeron, no podemos. Pero obvio, ellos trabajaban en las calles, se ganaban el día a día y habían salido muchos del colegio, ni siquiera iban al colegio para poder solventar estos gastos familiares. Para cuidarnos y cuidar a los nuestros, y sobre todo, no jugarle mal al Perú. El futuro del país depende de todos nosotros. Por favor, no bajemos la guardia. A continuación, Mundo Animal. Había que resolver un tema de corto plazo para entrar a largo plazo en ellos. Entonces, dije, ¿y ahora qué hago? Y nuevamente surge la oportunidad. Me sirvió la universidad en ese momento muchísimo. Y dije, responsabilidad social, ¿no? Las empresas de la zona, ¿qué están haciendo con temas de responsabilidad social en la comunidad de Ventanilla? De esa comunidad, de esa sociedad. Entonces, nada, me acerco y les digo, bueno, ¿cuál es el programa de responsabilidad que tienen ustedes? Y me dicen, sí, estamos dando charlas de valores en los colegios. Y dije, genial, pues, imagínense qué aburrido. O sea, imagínense dar charlas de valores en un colegio. Realmente es aburrísimo un niño de 10 años. Decirle teóricamente de qué se trata la honestidad. Eso no le va a entrar al niño nunca. Nunca. Yo considero que la educación tiene que ser experimental. Tienen que sentirlo, vivirlo. Entonces, le dije, mira, ¿qué pasa? Si simplemente ustedes le pagan a estos chicos que van a hacer una presentación magnífica, vamos a trabajar un mes, vamos a hacer un show de impacto con un rap alucinante en donde vamos a hablar de que sí hay oportunidades, de que sí pueden salir adelante, de que la honestidad se trata de esto y de lo otro, y que lo vivan y que lo sientan. Entonces, en ese momento me dicen, bueno, me parece genial. Les pagaban 50 soles a los chicos, me cubrieron el transporte y me dieron un menú al día. Yo salí campeona de esa reunión. Ocho años más tarde me di cuenta de que, olvidate, había sido perdedora después de toda la exposición que hubo. Pero uno aprende en el camino, ¿no? Quiero enseñarles algunas fotos de lo que fueron esas primeras presentaciones. Llegamos a 14.000 jóvenes y niños de distintos colegios de ventanilla. Lo que hicimos fue, vestimos a los chicos de la marca. Y lo impactante de esto era que captábamos su atención, chicos volando por los aires, chicos haciendo cosas increíbles, bailando perfectamente, no mirando hacia abajo, mirando hacia arriba, realmente no ocultando la mirada, no teniendo esa sumisión que yo encontraba en los chicos, sino que de pronto el escenario los iba cambiando. Y no solo eso, sino que después terminaban y agarraban el micrófono y les hablaban directamente a los chicos. De los colegios, diciéndoles, oye, si yo la estoy haciendo, tú también puedes. A veces necesitamos esos referentes, esos modelos de éxito, que simplemente te dan esa luz de que sí se puede hacer. A mí la danza me cambió la vida, pero creo que lo que me dio el norte fue el tener, no sé, dos pares maravillosos que me dieron un referente, un modelo extraordinario de vida. Eso es lo que necesitamos más. Y que sean cercanos. Si yo voy y les digo, chicos, ustedes pueden salir adelante, me van a mandar al demonio, pues me van a decir, tú niñita has tenido todo en la vida, ¿qué me vienes a hablar a mí? Pero si un chico de su comunidad viene y le dice eso, el impacto es otro. Entonces realmente fueron estos espectáculos, los chicos eran increíbles, la fuerza que estaban teniendo en solo un mes. Y dije, ¿y ahora qué hago? Para colmo, me la pone más difícil y me contrata el Circo del Sol. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, voy a tener que irme al Circo del Sol a bailar y dejar esto. Y me había enamorado de estos chicos porque había visto una ventana, había visto la oportunidad de por fin hacer algo, algo increíble que puede cambiar tanto las cosas. Y nada, en ese momento empezamos a hacer eventos para que los chicos puedan seguir teniendo algún tipo de solvencia y luego decimos de qué manera lo podemos hacer sostenible. Y claro, digo, ese problema que había antes, no habían escuelas en ese momento en el Perú, de danza urbana, multidisciplinares de danza, con el modelo de lo que yo había conocido en Londres, en Nueva York, dije, hagamos una escuela, una escuela dirigida a los sectores socioeconómicos A, B, y que los profesores de esa escuela sean los chicos que se han capacitado, los chicos que vienen de Ventanilla y de El Salvador, que tengan un trabajo que les permita tener acceso a una universidad, por ejemplo, algo que era completamente inviable para ellos. Entonces, eso, y no solo lograba eso, sino que tenías a la chica que vivía en la planicie, tomando clases, ¿no?, en un sector súper elite, tomando clases con un chico de Ventanilla, y era el profesor, y eso lograba un tema de integración social en el mismo espacio, que era increíble ver cómo sucedía. Y paralelamente, no era la intención formar grandes bailarines, eso fue una consecuencia. Cuando les explico un poco más lo que es hoy el programa, nosotros nos dedicamos a formar personas, nos hemos dado cuenta de que el impacto del uso del arte en la transformación de estos jóvenes ha sido tan grande y tan fuerte, que lo último que nos preocupa es que sean grandes bailarines, pero fue una consecuencia natural, y de pronto eran magníficos, y había que hacer, querían expresarse, querían transmitir, y empiezan a decir, oye, vamos a hacer más eventos, a veces no habían eventos, había que crear espectáculos, de pronto yo me tengo que convertir en guionista, directora, coreógrafa, yo no era nada de eso, o sea, yo en ese momento era bailarina, había estudiado administración de empresas, pero no me imaginé, y se crea mezcla, este espectáculo que hicimos en el Teatro Perono Japonés, después de dos años de fundado todo lo que es D1, y realmente fue alucinante, en un teatro de primer nivel, tener a mil personas ovacionando a estos chicos que dos años antes habían estado en un semáforo, y dos años después simplemente por esa preparación, por todo ese trabajo, se habían empoderado tanto y tenían tanta fuerza y tanto que decir, fue alucinante, y esto concluye un poco lo que es hoy la asociación cultural, que es D1 en realidad, y que en realidad es una asociación autosostenible, al 70%, nosotros tenemos un programa social, que se los voy a contar un poco más, en que es el derivado de este sueño piloto de un mes, en lo que se ha convertido hoy, y lo que se ha logrado hoy, a través de estos líderes que se formaron, y cómo la sostenibilidad viene por parte de estos eventos, espectáculos, de una compañía artística que ya va a presentarse en Nueva York, y una escuela privada, o algunas escuelas privadas, que son la principal fuente de empleabilidad y sostenibilidad de esto, entonces yo creo que los programas sociales deben ser sostenibles. Les cuento un poco cómo funciona, y qué es hoy. En realidad todo lo que sucedió hace ocho años, con estos primeros 20 chicos, que en realidad eran chicos de 16, 17 años, era ir encontrando los problemas también en ellos, y esos problemas iban abriendo canales. Cuando tú ves a un chico bailar, y de pronto yo entendía que a ese chico algo le pasaba, no sabía que, yo no soy psicóloga, pero sabía que algo le pasaba, entonces, y luego descubría que ese chico había sido violentado, o había sido abusado, o había tenido una serie de temas personales, emocionales, nos fuimos dando cuenta que había que trabajar con psicólogos, había que trabajar coaching, había que trabajar herramientas para ellos, y se crea lo que es el programa de liderazgo, un programa que le llamamos un programa de formación integral, que tiene cuatro años, y lo que busca es formar a estos chicos, desde los 14 hasta los 18, en que se conviertan en líderes. Yo les llamo soldaditos de luz, que son estos jóvenes que luego van a hacer un efecto cadena, y proyectar en sus comunidades lo que sepan, lo que han aprendido. El chico que ha empezado en la nada, pero ha salido adelante y tiene un testimonio de vida increíble, y que hoy se puede estar graduando de una universidad. Entonces, demostrar eso. Ese es un método de intervención muy profundo, que dura cuatro años, como les digo. Aparte de eso, tenemos, bueno, es un poco esto, talleres de integración y desarrollo, coaching, todas las herramientas artísticas, se cubren todos los costos, y toda esa serie de cosas. Pero en fin, ahora tenemos, por ejemplo, un diplomado con la UPC. Entonces, estos chicos reciben una educación que hace que, de pronto, de no tener el mínimo chance de acceder a una educación técnica o una educación universitaria, a los 18 años tienen el medio económico para hacerlo, y tienen la confianza y la autonomía, y la autoestima para hacerlo. Y tienen ese liderazgo natural. Esos son algunos de los talleres. Y luego están los espacios, ¿no? Esa es nuevamente una foto de Pachacute. Lo que nos dimos cuenta y que es evidente es, los jóvenes tienen la casa, tienen el colegio, y tienen la calle. Había que generar espacios gratuitos en la calle. Y estos son algunos de los espacios que tenemos. Y los proyectos que son autogestionados por estos chicos. Quiero ir un poco a contar las historias. En realidad, solo contarles, en el 2013 hemos llegado a más de 200.000 jóvenes. Aproximadamente, solo con 40 líderes, llegamos a 37.000. Y quiero contarles solo algunas historias para que me entiendan de lo que estoy hablando. Yancarlo Cano fue de la primera promoción, está en una de las presentaciones de Ventanilla. Hoy vive en Finlandia. Y es uno de los... No es que vive como bailarín, sino tiene una escuela de danza. Él me pidió hace tres años regresar al Perú para dar lo que él había recibido y otorgarle a los angelitos un poco de lo que él había aprendido. Es increíble. Luis Soto, también de la primera promoción de Ventanilla. Hoy es el encargado de todo lo que es el espacio de Pachacutec. Maneja más de 300 jóvenes ahí. Luis Carrera llegó con desnutrición a la edad de 13 años. Hoy día este chico, graduado de la UPC, maneja todo el espacio de La Victoria. Tiene 19 años. Y acaba de ganar primer puesto de toda América Latina en Breakdance. Es el número uno de toda América Latina. Un chico que lo consideraban tonto hace 8 años. Ronnie, miembro de la compañía, primera promoción. Nos fuimos a Nueva York con él. Como les explico, que se quedó ahí. No porque se quedó, sino se quedó porque un agente vino, lo tomó para un campeonato de Breakdance también de todo el estado de Nueva York donde nace el Breakdance. Y ganó. Le ganó a todos los americanos en el estado donde nace el Breakdance. Jordi, hoy jefe de proyectos, lo conocí en grau, ha viajado a Nueva York. Michael es un representante de la danza en realidad en el país. Nos representa en Brasil, en Argentina, da masterclases. Harold ha replicado lo que es el programa social. Junto con su hermano tiene una escuela de danza, hoy manejada, autogestionada por ellos en Villa María del Triunfo, que es de donde viene él. En fin, esta es la compañía de danza de uno en Nueva York. Ahí estamos en Central Park. Nos presentamos en el MAC y muchos de ellos nunca se habían subido a un avión cuando hemos ido a presentarnos ahí. ¿Podemos generar desarrollo e integración a través del arte? Yo creo que sí podemos. Muchísimas gracias. ¿Qué les pareció? ¿Se fijaron como Bania mientras narraba cómo se desarrollaron los hechos? Cada vez que se refería a un inconveniente, ella decía una oportunidad. A mí me parece que tan solo este pequeño gran cambio puede traer consecuencias enormes en nuestras vidas. ¿Qué habría pasado si ella hubiera sentido que no podía hacer nada frente a la realidad que encontró con los chicos que bailaban en la calle? Pues ellos habrían perdido las oportunidades maravillosas que luego tuvieron. Y peor aún, más tarde, muchas y muchos jóvenes tampoco habrían podido tener acceso a sus propias oportunidades. ¿Qué mensaje te llevaste a esta historia? Algo que a mí me pareció muy interesante es cómo enfocamos la vida y las decisiones que tomamos pueden contribuir no solo con nuestro bienestar, sino también con el de muchas otras personas. Y para seguir positivos, ahora vamos con el reto de hoy. Identifica lo que tú consideres es tu mayor problema y plantealo como una oportunidad. a partir de ello escribe un plan de mejora en el que expliques cómo lo harás realidad. Nos vemos en el siguiente episodio de Aprendo en Casa. de Aprendo en Casa.